¿Qué es la cría de Drill en Biopark? Ha nacido la nueva cría de Drill en Biopark. El otro día por la mañana llegamos y nos la encontramos en el cobijo junto con Kyanja, su madre. Kyanja es la hembra dominante del grupo. Cuando nació la cría fue durante este temporal de frío, con lo cual se quedó el primer día dentro por precaución. Pero ahora ya puede salir al recinto multiespecie de Biopark, en el que comparte hábitat tanto con los hipospigmeos, con los hitatungas y con otra especie de primates, los talapoines. En esta familia de Drill que tenemos aquí en Biopark, así el que primero se ve, Rafiki, que es el macho, que la verdad es que aunque tenga esa pinta tan cara y tan mala leche y tan agresivo, es bastante tranquilote y no tenemos problemas entre ellos. Luego está Kyanja, que es la hembra dominante, que como has contado también, aparte de ser ahora madre, tiene otras dos crías. La verdad es que los diles tienen una sociedad bastante jerárquica en la que las crías heredan el rango de la madre, con lo cual sabemos que este pequeñín siempre va a tener un rango importante dentro del grupo. La verdad es que estamos muy contentos porque los diles son una especie que está en peligro de extinción, quedan muy poquitos ejemplares en libertad y cada cría es un pasito más para su conservación. La verdad es que los diles son una especie que está en peligro de extinción.